Este hotel boutique situado en el barrio de Nolita, en Manhattan, ofrece una azotea privada y habitaciones con conexión wifi gratuita. La estación de metro de Bowery está a un calle de este hotel neoyorquino. Las habitaciones del Nolitan Hotel están equipadas con televisión portable de pantalla plana de 37 pulgadas y soporte para iPod. Los baños cuentan con albornoces y zapatillas. El hotel ofrece bicicletas de alquiler gratuitas y acceso a un gimnasio de la zona. Además, alberga el distro francés Cantine Parisienne. De lunes a sábado se sirven vino y queso gratuitos durante una hora. El Nolitan Hotel se encuentra a 4,8 kilómetros de Times Square, el centro Rockefeller y el Madison Square Garden. El hotel está junto a los barrios de Soho, Litt, Pleital y Chinatown. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.